Muy buenas a todos amigos y amigas, sean bienvenidos a un nuevo vídeo al canal. En el vídeo de hoy quiero invitarte a descubrir una forma muy innovadora de poder secar tus zapatos de una manera muy fácil, rápida y eficiente. Se trata de cuatro modelos diferentes de modernos secadores de calzado, los cuales te brindarán una increíble experiencia de secado superior y un cuidado delicado para tus zapatos. Además están equipados con tecnología de última generación y materiales de alta calidad que garantizan un secado rápido y uniforme, a la vez que eliminan los malos olores mientras protegen la integridad de tu calzado. No olvides que abajo en la descripción del vídeo y en los comentarios te dejaré el enlace directo de estos y muchos más modelos deficientes y útiles secadores para que puedas entrar y mirar con más detalles todas sus características y precios actualizados. También quiero invitarte cordialmente a que por favor te suscribas al canal, actives la campanita de notificaciones y no dejes un buen me gusta si el vídeo es de tu agrado. Ahora sí, empecemos. En la posición número 4 tenemos al Show Freeze SF50. Este novedoso secador de zapatos es capaz de limpiar y secar tus calzados en tan solo 5 minutos, usando tecnología avanzada de oxígeno activo, el cual no solo ataca a los hongos y a las bacterias que pueden causar el mal olor, sino que también a los hongos de los pies y de las uñas. Este dispositivo cuenta con un sistema el cual asegura que un programa interno se inicia automáticamente en cuanto se ponga los zapatos en los soportes. Una vez el programa haya terminado su trabajo, se activará de forma autónoma el modo de espera de ahorro de energía. Este eficiente dispositivo de secado es adecuado para todo tipo de zapatos, como zapatillas deportivas, zapatos de cuero, zapatos de trabajo y muchos otros calzados. También podrá ser utilizado como secador de calzado de esquí y de guantes, al igual que de espinilleras, zapatillas de casa y calcetines. No cabe duda que estamos ante un modelo de secador muy moderno y con funcionalidades avanzadas, que podrán facilitarte la vida al momento de secar tus calzados de forma ligera y sin daño alguno, combinando tecnología moderna y un estilo muy elegante. Podrás obtenerlo a un precio no superior a los 130 euros a día de hoy y tendrás el enlace directo de este y muchos más modelos abajo en la descripción del video y en los comentarios. En el puesto número 3, tenemos al Dr. Prepper DHBDL. Este elegante y compacto modelo de secador de zapatos está listo para hacer que tus calzados húmedos se sequen a la perfección y eliminen por completo el mal olor que puedan generar. Además, el diseño invertido facilita la circulación del aire caliente, eliminando eficazmente la humedad, el sudor y el mal olor en los zapatos. Con un calor constante de 40 a 50 grados centígrados, este secador de zapatos con ventilador de calor incorporado puede secar rápidamente zapatos y botas en cuestión de minutos sin llegar a dañar el calzado al mismo tiempo. Su diseño plegable de 90 grados asegura una excelente portabilidad y fácil almacenamiento, haciéndolo ideal para los amantes al senderismo que en cuestión de pocos minutos tendrán sus botas en perfecto estado de secado. Además, este novedoso y elegante secador puede ajustar diferentes tiempos de secado de hasta 99 minutos para diferentes tipos de zapatos y material de cuero, sintéticos, fieltro, algodón, neopreno y muchos más tejidos sin tener que llegar a preocuparse por el consumo innecesario de energía y prolongando la vida útil de su calzado y del dispositivo. Cabe destacar que estamos ante un modelo de secador de zapatos que ofrecerá una prestación de secado muy completa y perfecta para el cuidado de tus calzados, combinando elegancia y portabilidad a donde quiera que vayas. El precio por su parte no supera los 33 euros a día de hoy y tendrás el enlace directo de este y muchos más modelos abajo en la descripción del vídeo y en los comentarios. En el puesto número 2 tenemos al Show Freeze con multisoporte. Este secador de zapatos limpia y seca los zapatos de forma perfecta con la ayuda de la tecnología de oxígeno activo patentada. Este oxígeno activo actúa contra los hongos y bacterias que provocan el mal olor, pero que también pueden causar piedad letra u hongos de las uñas. En 20 minutos, tus zapatos se secarán desde adentro con aire caliente, gracias a un potente ventilador integrado. Además, un sistema de detección infrarrojo inicia el programa de secado automáticamente tan pronto coloca los zapatos sobre los soportes. Dicho programa estándar es perfecto para zapatillas deportivas y tenis, como también para otros tipos de materiales como el cuero, el cual se puede ajustar fácilmente al programa. Cabe destacar que para zapatos de piel se recomienda una temperatura de 40 grados centígrados y que la duración de la limpieza y el secado puede aumentar si los zapatos están muy mojados o huelen mal. Con los soportes múltiples, puedes limpiar y secar varios artículos al mismo tiempo, por ejemplo, calzado deportivo, zapatos de cuero, zapatos de trabajo, entre otros. Este dispositivo de secado está recomendado por más de 3.300 especialistas en pedicura como parte de un tratamiento efectivo de los hongos de los pies y las uñas. Es por eso que este modelo en especial es también capaz de evitar la reinfección por hongos y bacterias de tus propios zapatos, con múltiples soportes para varias unidades. El precio por su parte no supera los 180 euros a día de hoy y tendrás el enlace directo de este y muchos más modelos abajo en la descripción del vídeo y en los comentarios. Y en el puesto número 1 tenemos al Eproix 1. Este innovador modelo de secador de zapatos tiene un elemento calefactor incorporado, que puede utilizar secado a alta temperatura para destruir el hábitat de los microorganismos en los zapatos, inhibiendo así su crecimiento y eliminando por completo los malos olores. Los soportes dobles mejorados que lo componen pueden secar dos pares de zapatos al mismo tiempo y el conducto de aire se puede controlar por dentro y por fuera. Los orificios que podemos ver en los soportes de este secador están densamente distribuidos. Al calentar se forma un anillo de flujo de aire caliente en el espacio dentro del zapato. Dicho calor se distribuye uniformemente a 360 grados, teniendo en cuenta la suela y la parte superior, e incluso los rincones muertos también pueden secarse uniformemente. Para zapatos de diferentes materiales, grosores y humedad, se puede configurar un temporizador libre dentro de 120 minutos y la velocidad de viento se puede también ajustar en cualquier momento. Un control preciso de sincronización protege a sus amados zapatos de un posible sobrecalentamiento. Esto le brinda más tiempo para disfrutar de un ajuste cómodo incluso después de que sus zapatos estén completamente secos. Este secador de zapatos cuenta con un soporte plegable y adecuado para diferentes tipos de calzados tales como bota, zapatillas deportivas, zapatos planos y zapatos para niños. También es adecuado para guantes, gorros, calcetines y mucho más. En cuanto a su precio, podrás obtenerlo en tan solo 69 euros a día de hoy. Y tendrás el enlace directo de este y muchos más modelos abajo en la descripción del vídeo y en los comentarios.